Pude hacer aquí un agradecimiento a cada trabajador, trabajadora del campo, a los productores que fueron considerados esenciales para que en esos periodos no faltara producción ni alimentos en la Argentina. Pude estar aquí como Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Y desde allí tengo muy claro los esfuerzos de cada uno de los productores de nuestro norte santafecino. Desde allí uno viene escuchando muchos proyectos para el norte, muchas obras para este norte. Y estamos hoy, después de varios años desde aquellos momentos, pudiendo ver muchas de esas obras pensadas, soñadas, también peleadas por dirigentes de la región, en marcha. Porque creo profundamente en la potencialidad de nuestro norte provincial. Creo profundamente en la capacidad de su gente, en el talento de sus productores, como para no tener aquí inversiones importantes en la provincia. Si trazáramos una raya a la altura de San Justo, nos queda un terreno hacia el norte extenso, pero vacío. Solo el 20% de la población. Porque fueron pocos o quedan pocos, porque muchos se tuvieron que ir, porque no estaban las inversiones. No me cabe dudas que con todas las inversiones desplegadas, vamos a crecer no solamente en arraigo de nuestra población en cada pueblo, en cada ciudad, sino que va claramente la región a devolver con creces por su capacidad productiva y de entrega de cada uno de sus hombres y mujeres a favor de la producción. Por eso invertimos, porque esta región le va a devolver, no solamente a la provincia, al país, y con creces, volúmenes de producción y de exportación, trayendo las divisas que necesitamos. Récord, récord, en el primer semestre, la liquidación de divisas provenientes de la producción agroexportadora. Un orgullo, porque gran parte de eso sale de nuestra provincia. Y a veces en esa visión del AMBA, que siempre buscan la figura del terrateniente de varios años atrás y casi siglo atrás, en lugar de ver un productor de los más competitivos del mundo, en conocimiento, en incorporación de tecnología y en capacidad de trabajo. Lejísimo de esa realidad está lo que se vive en esta provincia con cada productor. Todos podemos estar defendiendo lo que hoy nuestro país necesita. Previsibilidad para las inversiones, generación de divisas, sustitución de importaciones, a través de la ciencia y la tecnología y de las empresas de base tecnológica que se están sumando en forma creciente a la comercialización de sus servicios al exterior. Señor Presidente, una alegría de un grupo joven conduciendo una institución. Una alegría poder estar aquí, en este marco, saber que podemos disentir en algunas expresiones, pero en el fondo, cuente siempre con nosotros, estamos en el mismo sendero. Y eso es lo que nos tiene que pasar a todos los argentinos. Trabajar, aún con el que piensa diferente, así se construye. No nos van a encontrar en una pelea que no sirve. Queremos siempre estar a la par del que produce, del que invierte y del que trabaja. En ese espíritu, junto a cada uno de ustedes, no me cabe duda que la bandera invencible de la provincia de Santa Fe es la que puede marcar claramente una matriz productiva diferente en la Argentina. Hablar sin problemas, aquí se tiene que volver a generar riqueza, es la única forma de enfrentar a la pobreza. Es allí donde tenemos que tener más producción para más exportaciones, más producción para más trabajo. Gracias.